Hola, ¿qué tal? Soy Joana de Experienciar y ayudo a emprendedores a que mediante su talento y experiencia hacer un combo perfecto sumando marketing online les ayudo a crear un negocio que funciona para vivir no bien, sino muy bien. Y hoy con este tip, más bien profesional, pero que te puede servir para todo, quiero hacerte reflexionar. ¿Eres de los que normalmente va en automático haciendo un montón de cosas, apagando fuegos, pero no sabes realmente qué es lo importante que le va a llevar a eso que sueña y que es el objetivo a un año, a tres y a cinco? Si eres una de esas personas que solo hace, hace, hace sin rumbo, te tengo que decir que lo estás haciendo muy bien, pero que lo puedes hacer mejor. Te animo a que cada día por la mañana dediques 5-10 minutos a poner claridad mental y especificar en un papel o donde a ti te resulte más cómodo en el móvil qué tres tareas principales vas a hacer, que son las importantes, y una vez hayas hecho esas, bueno, ya puedes hacer todas las tareas champiñón que tengas después, ¿no? Estas que van saliendo de un mail y que te piden no sé qué, que el otro te pide no sé más, que tienes que hacer no sé qué, que te acuerdas que se te ha olvidado hacer otra cosa, ¿no? Así que esto tan sencillo te puede cambiar la vida. Elige qué tres cosas vas a hacer que te van a permitir llegar donde tú quieres llegar. Ahí te dejo este tip. Si te ha servido y lo vas a aplicar, porfa, coméntame aquí abajo. O da a me gusta. Un besazo enorme y que tengas un día maravilloso. ¡Mua!